Este es el corrido de María Mendoza que trae en su historia la ley de la vida Este es el corrido de una hembra preciosa que todos conocen como la bandida María, María, María la bandida No sabe ni entiende de cosas de amores Sus ojos grandotes no expresan cariño ¿Quién sabe si tuvo muchas decepciones? ¿Quién sabe lo negro que fue su destino? María, María, María la bandida Su velo sedoso refleja la muerte y en sus labios rojos hay una mentira Con ella se gana o se pierde en la vida Por algo le llaman María la bandida ¡Mirá nomás qué linda hembra! ¡Ja, ja! No tiene la culpa de ser tan bonita Las hembras la envidian La seguimos los hombres Le gustan los gallos Le gustan los gallos Le gusta el tequila Pero más le gusta romper corazones María, María, María la bandida Tal vez con el tiempo Su orgullo se entregue a la buena Tal vez con el tiempo Su orgullo se doble Al que le haya visto Llorando una pena Y el llanto en la vida Es de gente noble María, María, María la bandida Su velo sedoso refleja la muerte Y en sus labios rojos hay una mentira Con ella se gana o se pierde en la vida Por algo le llaman María la bandida